La señorita Colombia, Natalia Navarro y Lady Indiana Gómez, Virreina Nacional, hicieron un curso de primeros auxilios. Y eso sí, nos imaginamos que cualquier persona quisiera que las dos mujeres más hermosas del país les salvara la vida. Salvar vidas no es una tarea fácil, y más aún si no se tiene idea acerca de los primeros auxilios. Por eso, la señorita Colombia, Natalia Navarro, en compañía de la Virreina Nacional, Lady Viviana Gómez, decidieron tomar un pequeño curso para ayudar en caso de emergencia. Mi primera vez a este muñeco, y nos fue muy bien, le salvamos la vida. Ahora la señorita Colombia sabe qué debe hacer en estos casos. Bueno, la clave es estar calmado y seguir los pasos de la máquina. Decirlo puede sonar muy fácil, pero a la hora de ejercerlo, llega la dificultad. Creo que lo importante para poder salvar una vida es actuar de inmediato y controlar los nervios. Las dos mujeres más bellas del país ya están listas y a la espera de algún colombiano que necesite su ayuda.